Bueno, pasemos a temas políticos. Ayer se dio cita un núcleo importante de panistas de Guanajuato alrededor de medio millar. Bueno, sobre todo son funcionarios públicos, son los que tienen chamba en el gobierno. Son alcaldes, son diputados, son funcionarios de las administraciones estatales, son funcionarios de las administraciones municipales. Se reunieron a celebrar en un jardín propiedad de la familia del diputado Juan Carlos Muñoz, de la empresa Castores, a celebrar el cumpleaños número 37 de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, exsecretario de Desarrollo Social, lo cual ya no es tan relevante, pero lo que sí es relevante es que es uno de los aspirantes, quizá el que más posibilidades le ven los panistas de llegar a la candidatura a gobernador, sobre todo por el respaldo que tiene precisamente de ese núcleo, de ese núcleo de panistas que están ubicados en las nóminas de las administraciones municipales y estatales. Nos dimos a la tarea de cubrirlo, era un evento público, mi compañera Carmen Martínez y también Tere Segura, acompañados de Juan José Plasencia, fueron ahí para enterarse de cómo estaba la situación, Carmen. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. ¿Comieron rico siquiera? Pues sí, no, 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 al final, después de una espera larga que en realidad le tocó a mi compañera Tere Segura, que fue la que llegó muy puntual, ella fue la primera en llegar de todos los medios. Y que no la dejaban pasar, ¿verdad? También, ahorita nos va a contar Tere cómo le fue con ese... Tere está en la línea telefónica, Tere, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Arnoldo, buenas tardes, Carmen. Hola, Tere. Bueno, a ver, ¿cómo viste el tema en aspectos políticos? Ahí vemos empresarios llegando, Anolfo Padilla, alcaldes como Ricardo Ortiz, ¿no? Bueno, sí, sí, todos llegaron a La Pachanga. ¿Cómo sentías el ambiente ahí? Pues fue una gran concurrencia, la verdad es que creo que lo platicamos también ayer Tere y yo, lo esperábamos más espectacular como tipo de estape, no considerando las aspiraciones de Diego. Veíamos venir un discurso grande, a lo mejor el tinto político. Como los de Oliva, ¿te tocó a ti algún evento de los de Oliva? No, de cumpleaños de Oliva, no, no me tocó. De Márquez. De Márquez, sí, pero no, creíamos que iba a ser más ese tipo de evento, íbamos preparadas como para un asunto muy político, a lo mejor de destape, de gente... Había vino tinto. Sí, había vino tinto. Entonces, se quiso dar la señal del músculo en torno a Diego, pero no hubo pronunciamientos. Él habló, ¿no? Sí, dio un mensaje muy pequeño, muy corto, en realidad nada político, solamente hizo referencia a una anécdota que tuvo con su papá cuando su papá lo llevó a una fiesta panista y ahí se dio, bueno, encontró a Manuel Cloutier, a Maquillo, y desde entonces pues habla de su interés, de esta impresión tan agradable que le generó y de su interés por el panismo. Hizo nada más un agradecimiento a todos los presentes, fue un mensaje muy cortito. Yo dudo que en la comida de Maquillo, a la que Diego Sinue fue de niño y que lo llevó a su papá, lo que hubieran ahí eran funcionarios públicos. Yo creo que había sociedad civil, ¿no? Porque en ese momento los funcionarios públicos se reunían en torno a otro tipo de candidatos, a los del PRI. Sí, claro, no tenía la fuerza política el pan en aquel momento, al menos no como la tiene en Guanajuato, digo, a fin de año nacional no tienen tanto. ¿Qué hubiera dicho Maquillo de una comida como la de ayer, donde están todos los alcaldes, veintitantos, todos los diputados? Pues no, no creo que hubiera opinado muy favorablemente, ¿no? No, ni yo tampoco lo creo. Elia Hernández, su marido, Jorge González. Sí, fue bastante concurrido, alrededor de 500 personas, pero yo vi a Diego más bien, creo que dando o intentando, cuidando mucho este aspecto de que no se viera como un acto político, porque lo vi contenido, no, o sea, por ejemplo, en las giras de Impulso Social yo lo veía mucho más de charachero, se juntaba con la gente y todo. Yo lo esperaba a lo mejor dando esa misma imagen, ¿no? Pasando por las mesas saludando a todo el mundo. Eso fue lo que motivó a que ya tenga varios procesos que están todavía en trámite ahora en otras instancias por recurso de recursos públicos en campaña, en actos anticipados de campaña. Así es, pero pues sí, bastante contenido, bastante, bueno, protagonismo muy reducido y a otros factores políticos más protagónicos que el propio Diego, pero pues tranquilo el evento. Muy bien. Tere, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues como ya le comentan mi compañera Carmen, sí fue un festejo muy, muy, con una gran convocatoria. Tuvo muchas, muchas personas, más de 500, yo creo que eran 800, casi tirándole a las mil. Y pues como bien lo dices, me pareció que fue un evento muy, muy cuidado para evitar que se diera, pues, esta aspiración o que hubiera alguna cargada con, 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 a ser Diego Sinue. Incluso en un breve diálogo con los medios de comunicación, el mismo Diego comentaba que, que se había permitido el acceso a los medios de comunicación para que nosotros mismos hubiéramos, que no había lonas colgadas o pendones o algo con, con el logotipo de, de, de Acción Nacional o, o, o su imagen para promover la imagen de él. Sí fue un evento muy cuidado, este, muy amable él, muy amable, no, nada, nada ostentoso, nada. Oye, pero no así su gente de, de prensa, Tere, que tuviste que batallar ahí. Bueno, que, que ciudadano tiene un jefe de prensa, ¿no? También, eso es importante destacar. Diego, si no tiene un jefe de prensa, pues, porque es precandidato, ¿no? Sí, claro, cuando llegamos, este, mi compañero Alex Luna y yo, como los primeros en llegar, pensamos que no iba a haber acceso a los medios, incluso ni al estacionamiento, pero no, fue todo lo contrario, este, nos dejaron pasar ya en, en un segundo, como un segundo filtro, y nos pidieron que esperáramos, este, luego hablaron por, este, hablaron y nos dijeron que sí podíamos pasar y ya en la, en donde estaban recibiendo unas, unas muchachas que dirigían a los invitados hasta el lugar de la fiesta, ahí, este, nos esperamos otro rato, pero nosotros buscábamos ese lugar para ver, eh, qué es que las personas que llegaban, quiénes llegaban, cómo se iba a desarrollar, los invitados a esta fiesta. Este salió, este, eh, se me fue su nombre. ¿Alfredo García Lidesma? Alfredo, Alfredo salió y... ¿Qué era el, qué era el comunicador de Diego en la Secretaría de Desarrollo Social en la etapa final, no? Ajá. ¿Se lo llevó a chambear con él? A tiende a medios, sí, este, y cuando salió lo primero que nos dijo fue así de, ay, ustedes son unos de zona franca, ah, así como no los esperaba ustedes, pero bueno, este, ay, sí, sí va a haber acceso a medios, nada más que como llegamos un poco temprano, la quitará a las dos de la tarde, este, nos pidió que esperábamos, que esperáramos, pero que así iba a haber acceso a medios, y después, eh, mi compañero Alex le explicó que nosotros íbamos a, queríamos tomar imagen de, de las personas, de los invitados, y su respuesta, desagradable, por cierto, incómoda, fue así decía, eso vienen ustedes nada más a, perdón por la palabra, pero literal así lo dijo, a madre a. Entonces, pues yo y mi compañero nos... No les gusta, ahí vamos a Jorge Videgaray, mira, muy destacadamente. Bueno, pues no les gusta la crítica, ¿qué, qué, qué quieres? Quieren puras porras, ¿no? Yo me preguntaría, ¿a cuántos cumpleaños de Diego Sinué ha ido Arnulfo Padilla, por ejemplo? ¿Iría a sus 36, a sus 35 años? No creo, es más, yo creo que... Jorge Videgaray, ¿no? Bueno, pues sí tiene olor a cargada, definitivamente, digo, independientemente de que no haya mantas, ya sería el colmo que las haya, pero querían mandar una señal, ¿no? Sí, claro, de que pese a que Diego no está vigente, sigue siendo apapachado por un gran número de alcaldes, un gran número de funcionarios, un gran número de diputados locales y federales. Por ejemplo, ¿quién pagó el festejo? ¿Quién pagó el vino tinto? Pues sí, porque la verdad no se veía un festejo modesto, sí, sí, se gastó una ganita. Era como una boda, ¿no? Sí, era como... Era un lugar que se renta para bodas, que es propiedad de la familia Muñoz. Ajá, bueno, él agradeció, ¿no? Porque incluso en el discurso agradece a Juan Carlos Muñoz, al gastor, le dice, ¿verdad? Es por prestarme este lugar, supuestamente el lugar fue prestado, pero bueno, sí, sí era un festejo ostentoso. Y bueno, pues quién sabe, yo creo que también ya es un signo literalmente político, ¿no? Por el precedente no estamos a un pasito del 2018, no creo que en los 36 haya hecho un festejo así de grande, ni en los 35. Los 37, pues no es una edad coyuntural, a lo mejor cómo decir, ay, pues cumplió 30 o cumplió 40. Se regresó a los tiempos de Juan Manuel Oliva. Sí. ¿No? Que era un poco, era esta la señal. Comilona, que la toman del PRI, porque el que inventa estas comidas políticas en Guanajuato es, bueno, pues Ignacio Vázquez Torres, hace más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está en esto que yo llamo el ADN PRI está triunfando en el nuevo pan de Guanajuato, ¿no? Sí, y pues yo reitero que el asunto me parece muy cuidado, hasta un poco simulado esta cuestión de todos me quieren, pero nadie me alaba, ¿no? Las porras siempre fueron de feliz cumpleaños, nunca algo efusivo o con tinta electoral. A lo mejor antes de la entrada les dijeron, oye, pues no, por favor, no vayas a hacer ningún pronunciamiento, posiblemente si les hayan dado esta restricción. Porque hay nuevas reglas, ¿no? Y hay que cuidarse de las nuevas reglas si hay mucha tensión sobre este tema. Bueno, pero increíble en el siglo XXI seguir haciendo política así. Yo digo que Diego tiene todo el derecho del mundo a querer ser candidato a gobernador de Guanajuato. Pero me gustaría escucharlo hablando de la inseguridad, de qué vamos a hacer para que se mantenga el ritmo de crecimiento de Guanajuato, para que las empresas no se alejen, producto de lo que está pasando con la inseguridad, producto de la incertidumbre que está generando el entorno económico mundial. Me gustaría verlo hablando de propuestas y de política, no mandando señales de músculo a través de comidas como estas, muy anticuadas. Sí, muy anticuadas y evidentes, ¿no? Aunque lo niegue, diga que no. Tenían sentido en el momento en que el PAN iba a elegir a sus candidatos por la vía de las elecciones abiertas y era una especie de pre-campaña y había que mandar señales si los operadores políticos estaban aquí. Pero ahora va a ser designación. Sí, no hay necesidad. No hay necesidad de eso. Y bueno, también me llamó la atención algunos ausentes. Se hablaba de que Miguel Márquez iba a estar ahí, no se apareció el gobernador. Celebró en Purísima su propio cumpleaños. El de Diego es el día 15. Este miércoles. Este miércoles que sigue, cumple 37 y el del gobernador fue la semana pasada. El 11. Sí, que fue el sábado. Sí, fue el 11. Y yo vi en Twitter las fotos de Miguel Márquez celebrando solo con su familia. Solo con sus hermanos, sus papás, y bueno, sus sobrinos y sus hijos en Purísima de bustos. Bueno, pues el sol que sale y el sol que se pone un poco. Sí. Bueno, muy bien. Si quiere salir. ¿Tiene algo más que agregar? Sí, Arnoldo, les comento que hoy por la mañana Diego Sinue llegó a la Universidad de Guanajuato donde se entregaría el honoris causa al doctor Klaus Rossi y llegó acompañado del coordinador de la Junta de Gobierno, del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Héctor Jaime. Hubo una pequeña entrevista y ahí daba a conocer que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público porque se hizo discusión de su fiesta en redes sociales aludiendo a que pues era el candidato. Al candidato, él dice que esto fue con... que tuvo el objetivo de perjudicar su imagen y que por eso estaba presentando esta denuncia que ya la presentó el sábado pasado y también presentó una ante el Instituto Electoral del Estado. dice el que contra resulte responsable y para que quede claro que él no es el que se anda promoviendo, el que no anda promoviendo su imagen, ¿no?, como aspirante a la candidatura del PAN por la gubernatura. Y también habló un poco sobre la resolución del Tribunal Electoral, sobre esto que ya lo eximen de culpas de lo que se quejó, el PRI, el Verde y Morena. De uso de recursos públicos en actos anticipados de campaña. Así es, cuando fue secretario y pues él dice que esto es... él siempre se mantuvo al margen de la ley respetuoso y pues que el resultado ahí está, ¿no? Que no hay más. No opina nada del hecho de que algunos partidos hayan anunciado que irán a la siguiente instancia que es la sala regional del Tribunal Electoral. Sí, dijo que él que está en su derecho pero que él está tranquilo de que está haciendo las cosas bien, ¿no? Y que pues que él siempre ha respetado y casi confió en que el resultado pues será el mismo. Tienes una grabación de esta entrevista, ¿verdad, Tere? Sí, vamos a escuchar. Escuchamos lo que dice Diego Sino Rodríguez Vallejo. Esto ya el día de hoy. El fin de semana en una entrevista pública contra TELIEG por algunas publicaciones que de manera dolosa estaban compartiendo un evento privado que tuvimos con motivo del festejo de mi cumpleaños haciendo alusiones a candidatos a sistemas que no están en este momento previstos por la ley y que nosotros creemos que son una estrategia para tratar de dañar precisamente una imagen de un proyecto que estamos en espera, ¿no? de los tiempos. Y nosotros fuimos muy contundentes que llevamos mucho las formas y presentamos esta denuncia que te repito en el Ministerio Público y otra ante TELIEG pues buscando que se deje claro primero que no somos nosotros quienes están haciendo estas publicaciones y segundo que se pueda identificar y pues emitir alguna sanción para los responsables. Muy bien, le meten goles entonces en redes y sobre todo un deslinde para ver que él no está detrás de eso. Tere, gracias por la información. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pero vamos a otro tema porque hoy ya lunes aquí en León Carmen Martínez estuvo en una rueda de prensa donde se presentó un hecho que las tomó un poco por sorpresa esta declaración de la diputada federal Alejandra Gutiérrez. Así es. Alejandra Gutiérrez que bueno, ayer fue una de las invitadas en la fiesta y vimos también que Alejandra era parte de este grupo de panistas que respaldaba a Diego Sino y Rodríguez Valle con esta intención electoral y bueno, hoy tuvo una rueda de prensa el objetivo principal era hablar del presupuesto de egresos de la federación o cómo quedó cómo afectó a Guanajuato pero ahí se le preguntó sobre esta aspiración que ella también ha manifestado y que ya quedó claro también en un destape que se le hizo a la propia alcaldía un evento organizado por Daniel Campos cuando todavía era director de desarrollo social aquí en el municipio de León y se le preguntó cuál era la intención ya viendo el 2018 cómo ve el panorama y bueno, ella dice al principio empezando la declaración diciendo que bueno ella está lista para el servicio público que ha manifestado su intención pero lo que sorprende es este comentario que hace al denunciar que hay discriminación o que se le ha pues se ha hecho un poco de lado o se ha descalificado a las mujeres ¿Habló del término violencia política contra las mujeres? No, no, no habló de tal como violencia política más bien habló de la descalificación que se hace pese a la paridad de género que ya está establecida en su partido o en general no lo especificó como tal o sea, nunca habló del pan y luego se le preguntó que si la discriminación o esa descalificación la descalificación ese es el término correcto que ella dijo que si la descalificación ocurría dentro del Partido Acción Nacional y ella dijo no, he escuchado en varios lugares es algo que yo he oído Ajá, en varios lugares ¿no? Pero ella saca el tema Ella saca el tema pero bueno no habla en específico del pan pero sí habla en específico de su caso porque dice yo soy una mujer capacitada preparada tengo experiencia en el servicio público en la gestión pública y tengo ganas ¿no? Entonces lo que ella menciona es que se están tomando más en cuenta asuntos de género que asuntos de capacidad y de ganas Bueno, pero para eso era la paridad Sí, bueno pues ahí está la paridad pero pues pese a la paridad existe esta queja O sea, el mensaje es un poco críptico Sí ¿Qué se quiere entender? O sea, sí le interesaba la alcaldía de León ¿Tú qué entiendes? Y en su partido no la dejan avanzar más Sí, yo más bien entiendo eso que ya le pusieron un alto en el partido seguramente ya hubo alguna cuestión donde le dijeron no, no vas Le salió del alma Sí, sí le salió un reclamo así total Aunque no fue claro ¿La tienes grabada? Sí, ahí está Vamos a escuchar a Alejandra Gutiérrez hablando de este tema Yo sí quiero ser bien puntual porque de repente sí he oído quien dice que una mujer no puede gobernar Yo, han hecho varios comentarios yo no he visto encuestas donde digan eso Yo creo que lo que quiere la gente realmente es alguien que tenga la capacidad de poder llevar a un municipio independientemente de género Esto no se trata de si eres hombre o eres mujer Yo creo que se trata de que si tienes o no tienes la capacidad y si tienes o no tienes las ganas de trabajar Entonces, yo creo que yo tengo las ganas de trabajar y tengo la capacidad porque me he venido preparando Y de verdad me molestan las descalificaciones por el tema de género Yo no puedo creer que en 2018 estés descalificando por género cuando yo creo que hay varias mujeres que han demostrado con capacidad y con trabajo que se pueden hacer las cosas Creo que ahora sí que como comentaba Miguel parece que nos remontamos a la edad de piedra cuando hacemos ese tipo de distinciones por el tema de género ¿Quién las hizo? ¿Quién las hizo? Está el tema de que después de Bárbara Botello en los propios partidos el propio PAN dice el electorado no va a crear otra mujer porque Bárbara hizo mal papel y se piensa que las mujeres hacen mal papel pero el tema ¿alguien usó ese argumento en contra de Alejandra? ¿en los centros de decisión del Partido de Acción Nacional? Yo creo que el trasfondo de la declaración es eso no quiso ahondar más en el quien lo dijo o como lo dijo Para combatir este tipo de conductas haría falta ser más claro Sí, porque además ella habla como en términos generales pero después habla de ella y eso es donde me llama a mí la atención que bueno no es un calificativo general como defendiendo a las mujeres en la política sino defendiendo su posición y su aspiración su deseo que seguramente ya está siendo bloqueado por algún actor político no quiso ser ahí clara al respecto y bueno después menciona si se trata de paridad de género y ellos perdón de género y ellos mencionan que algunas mujeres lo están haciendo mal solo por ser mujeres pues yo conozco muchos hombres que lo están haciendo mal y cuando se le pregunta y vaya yo también y cuando se le pregunta cómo ve a Héctor López Santillana con esta intención de reelección prefiere no no opinar no a ver las cosas se están poniendo interesantes en Acción Nacional es mi artículo de hoy casualmente o sea entre las nuevas reglas la cantidad de promesas políticas que están haciendo por ejemplo los 500 que había con Diego Sino Rodríguez Vallejo digamos que 350 son funcionarios públicos que quieren repetir en sus cargos no solamente de elección popular sino funcionarios en cargos administrativos y están llegando nuevas generaciones como la que representa Alejandra Gutiérrez además respaldadas por el tema de una ley que protege la paridad habrá la capacidad política de partidos como Acción Nacional y me refiero a Acción Nacional porque en Guanajuato Acción Nacional gobierna tiene 26 municipios de 46 tiene el gobierno del estado bueno tiene la cámara de diputados es ahí donde se concentra el congestionamiento político que se va a producir entonces menuda tarea para Humberto Andrade y para Alfonso Ruiz que ahí andaban muy contentos de la comida no había Humberto no estuvo en Humberto pero Alfonso Ruiz sí llegando con una botella de vino por cierto bueno pues vamos a ver qué pasa con esto pues vamos a ver cómo se pone la plática que viene va a tener también que ver con estos temas con Carlos Medina Plasencia regreso en un momento muchas gracias gracias gracias